¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por sus siglas SUSPEC, está en proceso de elección de su dirigencia. Es por esto que el profesor Adolfo Calderón Nava visitó este jueves 28 de octubre la ciudad de Petalán para dar a conocer su propuesta de trabajo, como nos cuenta el profesor Mario Arca Otero, secretario de la sección 72 del SUSPEC. Este evento es la candidatura del profesor Adolfo Calderón Nava, candidatura para la Secretaría General del SUSPEC en nuestro estado. Históricamente ya él ya fue secretario general del SUSPEC y en su periodo fue cuando se aperturó la sección 72 que corresponde a la Unidad Tecnológica de la Costa Grande del Guerrero. Aquí estamos tres secciones sindicales, una la representa un servidor, Mario Abarca Otero, está el profesor Fitén y está el licenciado Juan García. Las tres secciones estamos apoyando al profesor Adolfo Calderón Nava y además toda la Costa Grande, todas las secciones de la Costa Grande estamos apoyando al profesor Adolfo Calderón Nava. Invitarlos a todos los compañeros a que escuchen la propuesta del profesor Adolfo Calderón Nava, que es una persona que tiene el perfil para representarnos a nivel de lo que es la Secretaría General del SUSPEC y este 30 de noviembre asistir a votar. El profesor Adolfo Calderón Nava se dirigió a los asistentes del evento con seguridad y asertividad, lo que fue bien recibido por los asistentes quienes vitoriaban sus palabras. En entrevista Adolfo Calderón nos habló del motivo de su visita y de sus propuestas de trabajo. Andamos en campaña para la dirigencia de nuestra nación sindical, hoy tocó estar aquí en el recorrido de la Costa Grande, estuvimos a las 10 y media de la mañana en la sección 23 de la Unión, a la una de la tarde nos saludamos a Subartanejo, a la sección 48, hoy tocó aquí hacer la concentración de las secciones de aquí de Petatlán, de la Universidad Tecnológica, las 72, las 12 de Petatlán y se suma el secretario de SESITEL, el compañero Juan. Y estamos sumando cada día y esta campaña es de propuestas, una campaña del respaldo de la base que surge de las bases y de las estructuras. Las condiciones generales de trabajo para Magisterio, el tema del Instituto de Seguridad Social, las propuestas que traemos, las condiciones generales de trabajo para los trabajadores de ayuntamiento, ver el tema de la fiscalía, que los beneficios que tienen, que se llevaron de la burocracia, se sigan respetando y sigan permaneciendo. También tenemos el que no se grave, el ISR, la guinalda y la prima vacacional, propuestas claras, precisas, contundentes, que van a beneficiar a las trabajadoras y trabajadores afiliados al SUSPE. Muy bonita la reunión, mucho ánimo, esto me motiva, me fortalece, pero también quiero decirle que me compromete a redoblar el esfuerzo, porque primeramente Dios vamos a llegar a la Secretaría General, integrar un comité responsable. El estilo de Adolfo es servir a todas y a todos. Lo he manifestado que Adolfo no tiene ni enemigos ni adversarios. Todos somos compañeras y compañeros de una gran organización muy noble, que tenemos que darle vida y lograr recuperar la dignidad y el respeto del SUSPE. Invitar a mis compañeras y compañeros para que este próximo 30 de noviembre acudan a sus asambleas, donde se va a desarrollar de acuerdo a su sección, y invitan un voto libre, definido, a favor de Adolfo Calderón Nava, a favor del color naranja, con el lema hagámoslo juntos, si podemos, y sobre todo quiero invitarlos a que no caigamos en la confrontación. Somos compañeras y compañeros de una gran organización a la cual debemos dignificar, y yo los invito, y Adolfo les reitera la amistad sincera, y los invito a que se sumen a este gran proyecto. Se inició la competencia, y será el 30 de noviembre del presente año, cuando se dé a conocer quién se lleva al favor de los agremiados al SUSPEC. Mientras tanto, estamos seguros que los servidores públicos del Estado sabrán elegir la mejor opción para ser representados. Informo para CN6 Noticias, preparando mis palomitas de maíz, para disfrutar de la contienda, Abel Hernández. Gracias. 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 Gracias.